Música Dame una cachetada mi amor pero no me dejes Si tú quieres matarme por ti yo daría mi vida Donde quiera que estés Yo estoy contigo Y si el infierno va Te seguiré feliz Porque tú eres Para mí mi vida y mi alma Yo soy tu esclavo Y en mi amor solo tú mandas Soy como el viento Te acompaño a donde quiera Y por lejos que tú estés Y por lejos que tú estés Más cerquita estoy de ti Música Si tú quieres matarme por ti yo daría mi vida Música Donde quiera que estés Música Porque tú eres Para mí mi vida y mi alma Música Soy como el viento Soy como el viento Música Te acompaño a donde quiera Música Y por lejos que tú estés Y por lejos que tú estés Música 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 Música